El Jolín y el vuelve a los teatros con la primera parte de la gira despedida. No podemos esperar para volver a verlos en Argentina, Chile y Uruguay y conocerlos por primera vez en Perú. Les dejo los links de las entradas que ya están a la venta en la descripción del video y que empiece el caos. Hola, somos Lina y Dani. Y aquí te presentamos a la familia normal. ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrilas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías. En el video de hoy, Lina, Dani, Mandarina y Limón se enfrentarán para ver quién hace la mejor familia de sirenas. ¿Quién logrará vencer? Liniel o el team que hacen Mandarina y Limón. Chicos, antes que nada, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y vamos a ver quién gana. Ok, Evelyn, tenemos que hacer la mejor familia de sirenas. Pero antes que nada, chicos, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Evelyn, como al canal de Mandarina, como al canal de Limón, ¡Eso! ¿Y Evelyn? ¿Qué? Tengo que decirte una cosa. A ver, ¿qué? Tenemos que ganar. Sí, y por eso me voy a convertir en la mejor sirena. ¿Ah, sí? Sí, 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 la mejor de todas. Eso sí encuentro mi avatar de sirena. Ay, no lo tengo. Yo tengo que decirte una cosa. ¿Sabes que yo tengo el avatar guardado? Yo también, por eso. Mira, siredani. ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que ya con esto ganamos. Yo creo que ya con esto ganamos. Yo creo que... Tengo que decirte una cosa. Quiero ver si puedo encontrar algún otro accesorio, ¿sabes? Sí. Mientras vos buscas accesorios, yo pienso pensamientos. ¿Por qué no nos vamos a una isla y vivimos ahí? Me parece bien. ¿Ah? Ah, una casa en la isla, al lado del agua. Tiene sentido. Somos sirenas. Así que no sé qué accesorio ponerme yo. Capaz me voy a poner yo también algún accesorio. Mirá qué loco. ¿A qué te suena esto? ¡A la sirenita! ¡Ay, está el mismo pelo de Ariel! Si escribes sí, Mar, en pelo te sale Ariel. ¿En serio? Qué loco. Estoy viendo si encuentro algo más, pero no lo sé. A ver. Mira. Está bueno ese pelo, ¿eh? Me gusta. ¿Viste? A mí me encanta este pelo. Sí, sí. Queda muy bien. Pero me gusta mucho. Quiero ver si hay algún accesorio de sirena. ¿Sabes que sí? Sí hay. Yo estoy poniéndome un par de cosas. Evelyn. Hay como aletas y cosas así que... Evelyn. ¿Qué? ¿Quién es? Que no te veo. A ver. ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ay, me encanta! ¿Estará Sebastián? Pues no lo sé. A ver, voy a buscarlo. Eso va en el hombro, ¿no? Sí, tendrías que poner crap, pero la verdad es que no tengo ni idea. No, no está Sebastián, pero están chistosos igual. ¿No está? No. Pero mira, aquí yo podría tener a Sebastián y a Flounder. ¡Ay, no! O sea, es como un Sebastián con gorro, pero queda atrapado entre mi pelo. Sí, creo que mejor. Los del hombro creo que quedan bastante mejor. Sí, me parece que sí. Bueno, no pasa nada. ¿Qué? Mira, soy un tritón que va a la escuela. Tengo a Flounder y a Sebastián y una mochila. Es verdad. ¡Ay, no puede ser! Te queda muy bien. Gracias. Te quedas muy bien, ¿eh? Lo sé. Bueno. Nada, yo me quedo así como estoy. Así que vámonos. Ok, Mandarina, tenemos que ser las mejores sirenas. Sí, sirenas terrestres. ¿Cómo? Mandarina, creo que no estás entendiendo el concepto. Las sirenas van por el agua. A ver, Limón, vos no estás entendiendo el concepto. No me gusta el agua, así que nosotros vamos a ser sirenas terrestres. Vení, subite. Bueno, pero espérate, espérate. Me vas a tener que explicar eso. ¿Cómo es una sirena terrestre? Una sirena terrestre vive muy lejos del agua. ¿Cómo que muy lejos del agua? Sí, muy lejos del agua. Y lo que podemos hacer es ponerte agua en la casa. Cosa de que vos te puedas meter. Y yo no. ¿Entendés? Vale. Pero, sirenas... Pero, las sirenas viven cerca... Bueno, está bien. Mandarina, yo confío. No pienso ir al agua. Ahora pone casa. Bueno, está bien. Si querés poner una casa que tenga un poquito de agua, te lo acepto. Pero solo un poquito. Vale. Ok, tengo que elegir una casa que tenga un poquito de agua, pero no mucha agua. Bueno. Y rápido, ¿qué? No tengo acá todo el día, ¿eh? ¿Te parece esta? Sí, está bien. Porque tiene un poquito de agua, pero no tiene mucha agua. Y ahora vas a hacer mi papá. ¿Cómo que voy a hacer? Bueno, eh... Bueno, está bien. Tenemos que ir a la isla. En esa isla se puede construir una casa. Podemos poner dos. O la del estate. Sí, que la del estate tiene mucho agua también. O podemos poner la que tiene alrededor agua también. No sé si sabes cuál te digo. La que es como lila. No, la verdad. Pero si querés buscarla, yo te sigo. No, pero creo que ese es el del estate. Así que no importa. Vamos a poner la del estate. La que yo siempre uso, que está rodeada de agua. Entonces tiene sentido. Bueno, creo que sí. Porque si somos sirenas... Tenemos que ir nadando. Bueno, eso de nadando... Ah, lo que se pueda nadar aquí. En este mar no sé nada, pero sí. Ponele... ¿Por qué en este mar no sé nada? No lo sé. Tendría que ser como esto de agua de que se pueda nadar. Porque yo quiero nadar libremente. Claro. Con una sirenita. Literal. Agua nadable. ¿Por qué no hay agua nadable? No lo sé. Porque sí que lo hay en otro lado. ¿Ves? Este es el estate. Lo puse yo. Ah, bueno, por lo tanto. Ya está. No pasa nada. Tampoco quería. Me voy. No, no te vayas. Esta es nuestra casa. Mirá. ¿Ves? Si vamos para arriba, vas a poder ver que está... Hay una gruta submarina. Sí. Ahí podemos hacer nuestra cueva. Es verdad. Subí. Estoy arriba. Vale. Ahí estás. Te veo. Otra agua no nadable. Tampoco es nadable. Pero... Bueno, no pasa nada. No tengo ni idea. Esta sí. Esta sí es nadable. La piscina sí. Esta sí es nadable. Vamos. Vamos a nadar. Chapuzón. Me voy a tirar por el tobogán. Me gusta. Ese está bueno. Y tenemos que ver. ¿Hay algún vehículo que podamos tener? ¿Qué vehículo usarían las sirenas? Que sé que no lo usan porque saben nadar, pero... ¿Qué usarían? ¿Un barco? ¿Un tipo barco? Un tiburón. Un tiburón. Un tiburón. Claro, ven. Vamos para abajo. Un tiburón. Va. Vamos a tener nuestro propio tiburón. Vale. ¿Pero tiburón metálico o tiburón normal? Tiburón normal. No, normal, normal. ¿Hay metálico? Sí. ¿En serio? Ah, claro. Si bajás más. Yo creo que ese está muy bueno. Tiburón fin. U, ah, ah. Esperá, ¿yo puedo entrar? No, no. Es para una sola persona. No, creo que no. Pero ve, ponte un tiburón. Me pongo un tiburón. Ok, espera. ¿Dónde está? En vehículos. Pero muy abajo. Es un tiburón fin. Uh, ah, ah. Che, pero ¿cómo me subo al tiburón? Ahí está. Ahí está. Lo dejé buleado al tiburón. Lo vi. No sé por qué. ¿Qué me pasa? No sé, pero como que con tu cola de sirena no funciona. O sea, sí funciona, pero está sacando la cabeza. Pero funciona raro, funciona raro, ¿eh? Está sacando la cabeza. Mirá esto. Lo veo, lo veo. ¿Qué me pasa? Antes que nada, sí. Si vamos a hacer sirenas, tenemos que lucir como sirenas. Es verdad. Tenemos que convertirnos en sirenas. Claro. Pero no es problema. Bueno, sí es problema. ¿Cómo hago para convertirme en sirena? Eh, pues cambiándote. A ver, voy a ver qué es lo que hay de sirena. A ver. Bueno, algo hay. Bueno, más... Esto. ¿Ves? ¿Puede ser una sirena? Más o menos. Eres una sirena. Eres una sirenita. Sí, soy una sirenita. De tierra. Sí, 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 mandarina. De tierra, de tierra. Eres una sirena de tierra. A ver. Me voy a sacar mi pelo y me voy a poner otro. Quiero ponerme un pelo multicolor. ¿Puedes ponerte...? Bueno, creo que la cara me da un poco de miedo. A ver. Creo que esta cara me da un poco de... No sé, vi una cara de sirena y la verdad es que me da un poco de miedo. Voy a ver qué más hay por aquí. Vale, lo más importante para ser sirena, ¿qué es? Eh... La cola de sirena, ¿no? Supongo. Es que los humanos no nos han dicho nada de eso. A ver, supongo que la cola de sirena, no sé. Listo. Este es mi pelo. No estoy encontrando ninguna cola de sirena ahora. ¿Cómo que no? Si tenías una. No, pero... ¿La que tenías? La quité y ahora no estoy encontrando nada. A ver. ¿En serio? Te lo juro. A ver, si pongo... Adiós, limón. Bueno, más o menos. Me voy a humanizar ahora. ¿Cómo te vas a humanizar? ¿Ves? Así. Mirá, así. Soy una sirenita. ¿Te gusta? Me encanta su color de pelo. Yo quiero un color de pelo. Ay, gracias. Me gusta lo que tenés en las orejas. ¿Ves? A ver. No, este no. Y la casa está azul. Eso está bien. Porque las sirenas están en el mar, que se ve azul. Mandarina, vente al agua. No, ni loca. Acá tiene que ser nuestro lugar. Dani, acá es donde tenemos que hacer toda nuestra cosa de lugar. De sirena. Es verdad. Nuestro lugar de sirenas. A ver. ¿Qué podría tener un lugar de sirenas? Agua. Bueno, sí. ¿Para qué me preguntas lo obvio? Bueno, tú pones el agua. Yo voy a poner... ¿Cómo pongo agua? Un lugar para refugiarnos. Agua. Pero es... Bueno, está bien. Es que esa era la idea. Es que me dijiste agua. Entonces puse agua y ahora estoy adentro del agua. Bueno, sí. Eres una sirena en remojo. Sí. Yo también, la verdad. A ver. Para. Tenemos que... Claro. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner algo que queda súper cute, aunque no tenga nada que ver con las sirenas. Bueno, a ver. Luces. Bueno, está bien. Onda. Claro, para despistar. Para despistar. Y poner un cartel. Llamaban un montón la atención. Pero también voy a poner luces para despistar. ¿Para despistar a quién? Como, aquí hacen fiestas, pero no viven sirenas. Voy a poner un cartel de aquí no viven sirenas. Me parece bien. Las luces quedan así, medio flotando en la nada, pero es lo mejor que pude hacer. Las puse rosas porque sé que te gusta el rosa. A ver, tu cartel tendría que estar mirando por el otro lado, ¿no? Pero sí, mira para otros. ¿No ves? Ah, no sabía. Pensé que solo se veía de un lado. Poneme las cosas de bebé. A ver. ¿Dónde están en esta casa? Aquí están las cosas de bebé. Perfecto. Ahí está. Vos, que sos una sirena que te gusta el agua, podés ir y poner un barco e irte a navegar. O incluso a nadar. Oh, ya sé. Ya sé. Vení, vení. Podemos ir al agua y vos me mandás a mí en el barco. Y vos... No, pero vos tenés que manejar. Vos sos el adulto. Eso, mandarina. Ten cuidado. Tengo que manejar. Me dejas a mí en el barco y vos te vas a nadar. Bueno, a ver. No está mal. No era lo que esperaba. Pero claro, es que claro. ¿No te gusta el agua? Mandarina, algún día me ibas a hacer que decir por qué no te gusta el agua. ¿A quién se le ocurre meterme a mí en esto? ¿Por qué no te gusta el agua? Porque no me gusta el agua. ¿Tiene que haber un por qué? El por qué es que no me gusta. Bueno, está bien. Ah, bueno. Cuidado. ¿Y si voy muy rápido sin querer? No. No, 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 no. El agua no. Ahí está atrás. Por las dos. No salté porque no confío. Poneme un bote. Pero un bote. Que me pueda subir. Eh... Creo que no lo tengo comprado. No lo tengo comprado. ¿Cómo que no lo tenés comprado? Pero cualquiera. Cualquier bote. No tengo... No puedes poner cualquiera. No puedo comprarlo, creo. A ver un segundo si puedo comprarlo. ¿No puedes poner el tiburón? Sí, sí puedo. Sí puedo. No, hay un pelero. Hay un pelero que eso no tenés que comprarlo. Sí puedo comprarlo. Sí puedo comprarlo. Sí puedo. Tranquila. A ver. ¿Esta? Sí. A ver un segundo. Tráemelo cerca. Sí, te lo acerco. Te lo acerco. Tranquila. Gracias. Ahí está. ¡Yey! Ahora vos podés ir a darte una vuelta por el mar mientras yo disfruto de estar acá. ¡Ay, que me vuelo! ¡Ay, que me vuelo! No, no, tranquila. Eh... Pero, Mandarina. ¿Qué? Podríamos vivir aquí. Esta podría ser realmente nuestra casa de sirena. Bueno... ¡Ah, no! Aquí hay una cama. Sí, hay una cama. ¿Tiene cosas como para ti, como para bebé? No. No hay cosas de bebé. ¿Y yo qué hago? ¿Dónde duermo en el sillón? Pero para. ¿Capalos puedo decorar? Sí, John. ¿Se puede decorar? ¿Cómo? No, no creo. Porque esto es un vehículo, no una casa. Es verdad. No se puede decorar. Por eso no puedes poner cosas de bebés. Es claro, Mandarina. Y no puedes poner ni cama. Así que... No pasa nada. Yo durmo en el sillón. Vos dormís en la cama. Y esta es nuestra casa. Y cuando tengamos que ir a la ciudad por algo, me vas a tener que llevar. Eso sí. Porque yo no pienso ir nadando. Bueno, y si hay mucho viento, si nos quedamos sin combustible, pues pueden pasar muchas cosas malas. Entonces, llévanos a tierra firme y volvemos a hacer sirenas de tierra. Es verdad. Bueno, voy a ir para allá con cuidado. Esa casa me convence más que la idea de vivir en el barco. Así que... ¡Ay! Hay que irme para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Uy! Listo. No toque el agua. ¡Ni tocaste el agua! Bueno, Mandarina. Yo creo... No. ¿Qué? Somos las mejores sirenas terrestres. Yo creo que tendremos que haber ganado. ¡Eso! Yo creo que hemos ganado. Quería poner un cartel de hogar dulz hogar, pero no me deja. Pero lo tenés que poner en la casa. Vamos y pongámoslo dentro de la casa. Eso, vamos a ponerlo. Que para algo la tenemos. Si ponemos fotos, ¿salen nuestras fotos de antes o nuestras fotos sireniles? Intentemos. Acá hay una pared en la casa que podemos usar. A ver, voy a ver si sale mi foto. Bueno, voy a poner hogar dulzor. ¿Está? Bueno. Sí, pero no... Como que no sale muy recto, ¿eh? Ahí está. Sale de sirena. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sale como sirena. Yo voy a poner una foto aquí al lado tuya. No. ¿Vos no? Ah, yo sí porque me cambié. ¿Por qué vos no? No sé. Yo no soy sirena ni. Yo por qué me cambié el avatar. Capaz por eso. Ahora. Yo no. Pero bueno. No. No puede ser, loco. Para una cosa que quería en esto. Pero yo creo que hemos ganado, ¿eh? Yo creo que sí. Mirá lo que es esto. Yo creo que hemos ganado. Así que, chicos. Antes que nada. Quiero que votéis. ¿Quién creéis que ha ganado? Si limón o mandarina. O si Evelyn. O yo. Y ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete!